La España de Cecil Beaton, Dalí, Doña Sofía y hasta la madre de un ministro de Rajoy. Di Guarolo se cava en el lumpen neoyorquino buscando a sus superestrellas. ¿Qué es el finísimo Cecil Beaton? Él los encontraba en sitios como el Palacio de Buckingham, los estudios de Hollywood o los salones de París. Era el notario del mundo elegante, aunque si bien como fotógrafo de la revista Vogue se las ponían como a Felipe Ville, tenía el talento de conseguir que los mitos parecieran exactamente eso en sus fotografías. Incluso cuando no comulgaba con la estrella de turno. ¿Qué es el finísimo Cecil Beaton? Como Katarine Edur, de la que en su diario escribió que su piel es repugnante y como no se aplica suficiente maquillaje da la impresión de haber pasado la viruela, o Marlon Brando, que le pareció pálido como un champiñón. ¿Qué es el finísimo Cecil Beaton? Encima de la boca de Yashie Kennedy descubrió la sombra de un bigote, pero por supuesto jamás permitió que los defectos físicos de los modelos mancharan la película de su cámara de fotos. Eso lo dejaba para sus maliciosos cuadernos. Cecil Beaton, mitos del siglo XX, la fantástica exposición que estos días acoge la Fundación Canal sobre su trabajo, serviría para practicar el arte del name dropping en una fiesta celebrada hace 60 años. ¿Qué es el finísimo Cecil Beaton? Con el que solía coincidir en el Hotel ST. Regis de Nueva York y al que fotografió acompañado de gala en 1936, el mismo año en el que Dalí pintó construcción blanda con judías hervidas. De él anotó en su diario que la adoraba por ser un individuo de lo más original pero que resultaba repelente por su atroz aliento. Con Cristóbal Valenciaga todo fueron buenas palabras, un español orgulloso y clásico. Es una roca extraña en medio del cambiante mar de la moda, una que durará mucho después de que las caprichosas olas del momento lo hayan intentado todo con tal de desplazarle. Le fotografió en 1962 en su taller de París, aunque sus diseños aparecen en muchas otras de sus fotografías vistiendo a gente como a su amiga Mona Von Bismarck. Si Dior es el vato de la costura, Valenciaga es el Picasso de la moda. Porque como es o pintor, debajo de todos sus experimentos con lo moderno, Valenciaga tiene un profundo respeto por la tradición y las líneas puras. En otra de las fotos expuestas en la Fundación Canal vemos a la marquesa de Jean Sol, son soles de casa y de león, luciendo en su casa de Madrid un vestido de ese modisto, del que fue Museo y Mecenas. En 1951 Cecil Beaton también retrató a su sobrina Paloma Montojo y de casa la madre del ex ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, que apareció con su uniforme de Dama de la Cruz Roja en un reportaje de la edición británica de Vogue. La aristocracia española está además representada por el duque de Alba, al que Cecil Beaton retrató en el Palacio de Liria bajo los cuadros que pintó Goya de su antepasada más famosa, y su hija Cayetana, otra chica valenciaga la que fotografió varias veces y de la que anotó la anécdota de que contra su voluntad le estaban peinando sus cabellos amarillos hacia atrás. Lo quería levantado. Siempre soy una víctima. Más adelante encontramos a la reina Sofía, aún princesa de Grecia y Dinamarca. Beaton coincidió con ella y su familia a bordo del yate de los mecenas y coleccionistas de arte Charles y Heinrichsman, en 1967. La fotografió delante de un panel de estilo japonés mientras veraneaban en la isla de Corfu. Habla con la misma voz que la princesa Marina Encantadora, pero es más sencilla, con una simpática risita, la barbilla salpicada de granitos y los carrillos abultados, aunque con los ojos bonitos y de conversación fácil, escribió. Su madre, la reina Federica, le recordó al equivalente alemán de la política americana Clare Luce, con la voz y el acento de esa vieja soldado, Marlene Dietrich. De su hermano Irene destacó su fealdad, aunque también un talento para tocar el piano. Otro español importante fotografiado por Cecil Beaton fue el multimillonario Carlos de Weistegui de Iturbe, famoso por haber organizado en 1951 un baile de máscaras de bala oriental en un palacio que había comprado y restaurado junto al gran canal de Venecia, llenándolo de fastuosos muebles y pinturas de Rafael y Guido Reni. Orson Weigis, el aguacán y Gio Barbara Oton fueron algunos de los asistentes a la llamada fiesta del siglo. Su fotografía no está incluida en la retrospectiva de la Fundación Canal, aunque Lady Diana Cooper aparece en esa legendaria fiesta vistiendo el disfraz de Cleopatra que el propio Beaton diseñó para ella. Peistegui es absolutamente despiadado. Peistegui. Carece de cualidades como la simpatía, la piedad o incluso la gratitud. Se ha convertido en la persona más absorta en sí misma y entregada al placer que he conocido, escribió el fotógrafo. El lado pintoresco de España también sedujo al objetivo de Cecil Beaton. En 1952, durante un viaje a España en el que además fotografió la Semana Santa de Sevilla para Vogue, disparó su cámara contra el torero Luis Miguel Dominguín, que posó en traje de luces. ¿Cuál es la figura más carismática? Silveatón la inmortalizó en dos ocasiones junto a la duquesa de Westminster. En el torneo de Wimbledon de 1931, Lili causó sensación con una falda pantalón de Elsa Schiaparelli y fue la primera tenista en ponerse esta prenda y en España mantuvo una apasionada relación por carta con la escritora Carmen Laforet. También ella haría carrera en la literatura y el periodismo, escribiendo principalmente sobre feminismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!